Hola, me llamo Kouan. Me guste de correr al presidente de la clase. Yo soy amable y cariñoso con los demás y trabajador. Necesitas ayuda? Si. Uno de mis mejores éxitos es montar bicicletas sin manos. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Vamos a tener un perro como la mascota de la clase. No se le está molestando a alguien. Yo me aro cargo los matones. ¿Está tu maestra dando mucho tarea? La voy a reemplazar. Por favor voten por mi porque yo soy Perón. ¡Suscríbete al canal!